¿Qué les parece si vamos a escucharlos? La verdad es que suena bastante interesante porque bueno, como les digo, una agrupación con mucha raíz como lo es Los Hermanos Bravos y por supuesto Pedro Yerena Jr. ¿Están listos? Vamos a escucharlos. Aquí está Pedro Yerena Jr. y Los Hermanos Bravos. Gente de Regia, bienvenidos. Los vendo una vieja mula, ya no la quiero tener Se las vendo por mula, no es que la quiera vender Me le arrimo y no se deja cuando le quiero subir Porque es más mula que vieja, lo de vieja es un decir Bronca, 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 bronca y testaruda Bronca, 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 esa vieja mula Bronca, 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 bronca y testaruda Bronca, 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 esa vieja mula ¡Échale compadre! ¡Ay juezón! ¡Vamos! Ya nada quiero saber, me le animo y no se deja, cuando le quiero subir, porque es más mula que vieja, lo de vieja es un destino. Bronca, 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 bronca y testaruda, bronca, 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 esa vieja mula. Bronca, 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 bronca y testaruda, bronca, 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 esa vieja mula. Música Música Música